Y cargaba la Ikenal Ya Y cargaba la Ikenal Llego a tocar la base Yo sé, ¿verdad? Y cargaba la Ikenal A tu regalía más concierto Y cargaba la Ikenal Y cargaba la Ikenal Yo sé, ¿verdad? Yo sé, hola, hola Yo sé, hola Yo sé, hola Y cargaba la Ikenal Y Yo sé, ¿mejor perdiste? ¿No te traigo la Ikenal ¿Cómo está? Yo sé, ¿verdad? Yo sé, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.